No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin super No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin super Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Porque siempre estarán en mí Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Algo dulce, algo raro, no un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren, o no aceptaste. De los que abres y lloras, que estás feliz y no finges, y en este día de septiembre, te dedicaré, mi regalo más grande. Quiero donar tu sonrisa a la luna, así que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente porque, aún con celos sé que me protegías, y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia, para que sea nunca ida y siempre vuelta, mi regalo más grande, mi regalo más grande. Quisiera me regalaras, un sueño escondido, o nunca entregado, de esos que no sé abrir, delante de mucha gente, Porque el regalo más grande, es, solo nuestro para siempre. Quiero donar tu sonrisa a la luna, así que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente porque, aún con celos sé que me protegías, y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia, para que sea nunca ida y siempre, y si llegara ahora el fin que sea en un abismo, no para odiarme sino para intentar volar, y si te niega todo esta extrema agonía, o si aún la vida te negara respirar la mía. Estaba atento a no amar antes de encontrarte, y si descuidaba mi existencia y no me importaba, no quiero lastimarme más, amor, amor, amor. Quiero donar tu sonrisa a la luna, así que, de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente y tú, amor negado, amor robado y nunca devuelto. Mi amor tan grande como el tiempo en ti me pierdo, amor que me habla con tus ojos aquí enfrente, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. El regalo más grande. A te que soy l'unica al mundo, l'unica ragione, per arrivare fino in fondo, ad ogni mio respiro, cuando te guardo dopo un giorno pieno de palabras, sin que tú me digas niente, todo si fa claro, a te que me has encontrado all'angolo, con los puños chiusos, con mis espalas contra el muro, pronto a difenderme, con los ojos bajos estaba en fila con los disillusos, tú me has recolido como un gato y me has portado con ti. A te yo canto una canción, porque no tengo nada, nada de mejor darte, de todo lo que tengo, prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano, prendere in mano la tua vita e trascinarla in salto. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me, a te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a renderla fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, semplicemente sei compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, semplicemente sei compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni miei,амino a me ohmai delle cose di po��. E in�지 non ci saranno di una sett conceive di platia. A te che sei, semplicemente sei信mente, quindi ec Bedazzo ai dimost� alla mia vita di lei che ragazano di persone. A te che sei, semplicemente sei letato di avere пришlo ogni non ti avessi con me ma lì. E inizistabe, os saprai, crei in tantozza come alla mia vita che Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuándo te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro cuándo te quiero Amando te hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el mal Y hoy te demuestro cuándo te quiero Amando te hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amando te hasta mi final Amando te hasta mi final Amando te hasta mi final Que difícil es verte sufrir Eres más que un hermano para mí Todos los momentos que contigo viví Todos los momentos que contigo viví Todas esas veces que me hacías reír Hoy las guardo como un tesoro en mi corazón Hoy las guardo como un tesoro en mi corazón Pues tu amistad no tiene precio Vale tanto, tanto, tanto Que jamás podré olvidar Amigo, cuando necesites una mano Cuando extrañes a un buen hermano Allá estaré para consolarte Amigo, si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Amigo, no me importa lo que pasó Lo que tienes que saber Es que te amo Es tan difícil decirte adiós Pues siempre has marcado mi corazón De tantos recuerdos que no olvidaré Esta amistad que siempre soñé Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios Quiero que sepas que te admiro Y te aprecio tanto, tanto Como la arena al mar Amigo, cuando necesites una mano Cuando extrañes a un buen hermano Cuando extrañes a un buen hermano Allá estaré para consolarte Amigo, si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Amigo, amigo Amigo, no me importa lo que pasó Lo que tienes que saber Lo que tienes que saber Es que te amo Amigo, no me importa lo que pasó Ahora permanece en la fe La esperanza Y el amor Pero el mayor de ellos Es el amor Amigo, cuando necesites una mano Cuando extrañes a un buen hermano Ahí estaré para consolarte Mi amigo Amigo, si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Como Jesús, mi amigo Amigo, no me importa lo que pasó Lo que tienes que saber Es que te amo Amigo, si mi amigo Siempre estaré contigo Amigo, si Dios te dejó Amigo, si caes te darán Cuidado Amigo, si le Fight Ir el amor Amigo, si tienes Amigo, mi amigo